Elina murió mamá, quiero hacer mi propio duelo, por favor. ¿Vas a emborracharte como cuando se murió papá? Yo no pienso solo en mí. Tengo que pensar en Gustavo y en Pagán. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no me ocupo de mi hermano? Nos conocimos en la morgue, soy oficial de la policía científica. No sé qué va a terminar haciendo carne, si se queda o si se va, no sé. Si querés que se quede, me parece que vas a tener que transar un poco. ¿Tenés planes para el fin de semana? Señora Bosch notó que Tadeo a veces habla con amigos imaginar. ¿Lo van a sancionar? ¿Usted notó o no que Tadeo habla solo? Hoy, más que nunca, es el momento en que tenemos que dar una respuesta clara y contundente. Hay que decirle a esos que creen que nosotros estamos fuera de combate, estamos de pie y firmes en nuestra lucha. No podemos quedarnos de brazos cruzados. En la guerra contra el comunismo, nuestros héroes salieron victoriosos. ¿Por qué tenemos que soportar que sean juzgados como si fuesen delincuentes? Nosotros tenemos que ser la amenaza para los planes del sionismo internacional. ¿Queremos que nuestros héroes sean convertidos en mártires? No le entreguemos ni una víctima más al terrorismo internacional. Si nosotros no cumplimos con nuestro deber, nos convertimos en unos vendepatrias. Tenemos que sabotear activamente cada uno de estos juicios indignos. Encontrar el método es nuestro deber. Difundir el mensaje de la verdad es nuestra obligación. Paz Valente lo dice muy claramente. La conspiración sionista se apoderó de la propaganda y es una herramienta tan potente como el fuego mismo. La verdad pide acción ya, ahora, no podemos esperar más. ¡Viva la paz! ¡Viva! Mariana Schumacher se acaba de sumar al grupo, así que le voy a pedir una calurosa bienvenida. Mariana, acaba de expresar una urgencia. ¡Sabotaje! ¿Estamos listos? Yo sé qué hizo vos, Paz Valente. ¿Podemos terminar lo que otros empezaron? Yo esto lo hago por vos y por todas nuestras familias. ¿Podemos soportar que la casa de gobierno esté ocupada por putos judíos y marxistas? Yo propongo, yo propongo que impongamos nuestra presencia en los tribunales. Para que los mártires sepan que no estamos solos. Que no están solos ellos. Nosotros acá somos una nueva generación que estamos siguiendo su paso. Aparte... No hay que olvidar que está involucrado en este... En esta farsa de juicios... ¡Luis Paz Valente! Que Mariana acaba de citar muy claramente cuando tomó la palabra. ¿Y las víctimas de la subversión no tienen derechos humanos? Llevemos esos nombres y esas caras a la sala de juicio. ¡O juremos con gloria morir! ¡Paz Valente! ¡Paz Valente! ¡Paz Valente! Gracias por ver el video. Buen día. Acá tiene. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. ¿Ves? Es lo que yo digo. Que no se puede invertir en espejitos de colores. Que hay que invertir en tecnología, Elena. Que los reactivos no pueden sufrir alteraciones de temperatura, ¿entendés? Pero esto es una boludez. Sí, ya sabemos todos que siempre fuiste bastante tuerca, Lenita. Pero este aparato es un poco más complicado. No me gusta que me digas, Lenita. Y si me tenés un poco de paciencia, te lo resuelvo. Esto andaba perfecto. Disculpen que interrumpa el momento de mecánica compartida que están teniendo. Pero está Anita en la recepción. No sabías hacerla pasar. ¿Anita? ¿Qué? ¿Anita Orozco? Sí. ¿Qué hace Anita Orozco acá? Pero la llamamos porque vos no te decidís. Entonces nos viene a dar una mano porque no te vamos a esperar toda la vida. ¿Tenés algún problema? No, de ninguna manera. ¿La hago pasar? Sí. Yo ya estoy comiendo, ¿eh? Yo ya estoy almorzando. Bueno, muy amables. La recibo yo en la oficina. Y no enchastren todo, ¿eh? ¿Vos, eh? ¿Qué haces amasando? ¿Qué necesidad tenés de amasar si tenés la heladera llena de comida? ¿Tenías hasta una tentación de pasta casera? ¿Me tenías que haber avisado? Déjame, déjame. Déjame que yo... Marianita, déjame. Yo puedo sola, déjame. Ya sé que podés sola, pero vamos a hacer una cosa ahora. Te sentás y me vas charlando y me vas supervisando a ver si estoy haciendo bien, ¿vale? Así me enseñás a hacerlo. Pero vos no me entendés lo que me pasa. Vos te creés que solamente es comer y respirar. No, eso no es así. Ya no sirve para nada. Es mejor morirse y punto. No hables así, Bobes. No hables así. Sabés que yo te necesito mucho todavía. Estoy cansada, mi amor. Yo ya hice todo lo que pude en esta vida. Bueno, no seas terca. No me vas a dejar sola. Aparte, ¿cuándo nos dimos por vencida? Las vas a hacer mal. Pero basta, ya está. Ya hice todo en la vida. ¿Qué más puedo hacer? Ya estoy muy cansada. No puedo más, hija. Bueno, listo. Yo también me cansé. ¿Ya lo que vamos a hacer? No, no. ¿Vas para arriba otra vez? No, no, no. ¿Qué estás haciendo, loca? ¿Pero qué estás haciendo, Marianita, mi amor? ¿Qué estás haciendo, por favor? Te ayudo. Vamos a amasar. Listo. Estás igual que tu padre, testaruda. En cambio, tu tía Fanny tenía una inteligencia más fina, ¿eh? Lo peor, estar cerca de la muerte. Voy a soltar un poquito, pero... Es que a una se le confunde todo. Y una ya no le encuentra sentido. Entonces, se me pongo a pensar cosas. Y me acuerdo... Me acuerdo de mis nenes. De mis hijos, cuando eran nenitos. Y pensar que se nos llevaron esos milicos de mierda. ¿Y qué edad tiene tu primo ahora? Treinta y cinco. Ya no es ningún nenito. Pero estoy muy cerca de él. Pero son ideas tuyas. No, vas a ver. Esta vez es de verdad. En serio. Falta muy poco. Papá, vas a comer algo, ¿no? 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 Dale, viejo. Cortá un poco y comé algo. Dale. No me interrumpas cuando estoy escribiendo. Ya te lo dije mil veces. Además, ya sabés que odio que te ocupe de cosas de mujeres. Para eso está Ignacia. Bueno, pero aflojá un poco. Hoy tiene Franco. Comé algo. Qué vergonzoso el trato que le dan al general Videla. Mirá esa foto. Lo quieren mostrar vencido. Pero el general tiene unos huevos de oro. Aplastó a la subversión. Y sostiene cada uno de sus actos cuarenta años después. Cuando estos cagones pretenden hacerse un festín con esos juicios de mierda. Bueno, aflojá, ya te dije que no me gusta que te pongas así. ¡Hacé un carajo! Hay que utilizar todos nuestros medios disponibles para difundir la verdad. La propaganda es un arma tan potente como el mismo fuego. ¿Sabés que hoy conocí a una chica en la reunión que citó justo esa frase tuya? Es más, nos propuso pasar del dicho al hecho. Y empezar a sabotear todos esos juicios de mierda. E hizo énfasis en el tuyo. Es hora de que la juventud abra los ojos. Decime una cosa. ¿Está buena la muchacha? No, no está buena. Es hermosa. Tiene unos atributos así que no te quedas. Una hermosura de la vida. ¿Sabés que desde la última vez que te vi en la reunión no paré de pensar en vos? ¿Bien o mal? Bien, muy bien. Yo tampoco pude dejar de pensar en vos. ¿Me decís en serio y me estás cargando? No, en serio. No pude dejar de pensar ni en vos, ni en tu viejo. ¿Por qué mi papá? Porque para mí no es un dato menor que vos seas el hijo de Páez Valente. ¿Cómo es tu apellido? Sumager. Soy de una familia 100% aria. Yo no. ¿Qué porcentaje de raza aria puede tener el apellido Páez Valente? La verdad que no se lo encuentro. Como tampoco encuentro a quien salí con ojos claros, por ejemplo. Bueno, ¿viste cómo son esas cosas? Todas las familias tienen secretos que no se pueden decir. ¿Te enojaste? Era un chiste, ¿eh? No, ¿por qué me voy a enojar? No, no, estoy bien, en serio. Tranqui. ¿Sabes que yo sigo mucho todo lo que escribe tu viejo? Y coincido con todo lo que él dice sobre el ejército. ¿Qué pasa? ¿Vos no coincidís en eso con él? Y la verdad que no. El ejército está lleno de corruptos también. Y él lo sabe. Lo que pasa es que obviamente no le quiere dar letra al enemigo, ¿no? Pero él y yo sabemos muchas cosas. Y esas cosas muchas veces... me hacen dudar de mis ideales, ¿sabes? Yo creo que la manzana podrida hay que sacarla del cajón y listo. Que no te tiemble la mano. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? Te miro así porque sos hermosa. Porque me encantás. Se te ve tan firme, tan segura. Yo necesito una mujer así, ¿sabes? Y mi papá estaría orgullosa. No, 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 no. Perdón. Vos me... Me gustás mucho, Marcos. En serio. Pero no... No es fácil para mí. ¿Por qué? Porque yo para entregarme un hombre necesito admirarlo mucho y saber que las tiene bien puestas. ¿Entendés? Yo no puedo entender, por ejemplo, que vos no salgas a despejar las dudas de todo lo que sos hijo de puta ando diciendo de tu propio padre. O sea, ¿qué te pasa? ¿No tenés sangre en las venas? ¿Vos de verdad pensás que podés ser hijo de un subversivo? Pará, Mariana, baja un cambio, ¿querés? Yo por mi hijo pongo las manos en el fuego. Pero no le puedo dar mi sangre al enemigo así porque sí. Es una causa muy grosa esta, ¿sabés? ¿Cómo no voy a desconfiar de que me van a cambiar los análisis, por ejemplo? ¿Entendés? No, no voy a ir manso matadero. No, yo sé, pero si vos tuvieras en tus manos el verdadero análisis, el que demuestra que vos sos quien sos, podríamos armar una operación mediática para derribar todo ese circo que se armó alrededor de tu viejo. Pero eso no existe, Mariana. ¿A dónde mierda crees que vaya? Hay lugares privados. Marcos. Ey, mírame. ¿Podés confiar en mí, eh? Cualquier cosa que me digas, lo que quieras, no, no, no sale de acá. Te lo juro. ¿No tenés miedo? Sí. Son esas madres de mierda que te están cagando la vida. ¿Por qué no las cagás vos a ellas y vas y te haces el análisis y... una puta vez y basta? No son las madres, son las abuelas. Bueno, da lo mismo, toda la misma cosa. Yo tengo una tía que es bióloga molecular. También está metida en una organización como la nuestra, pero más grosa, Águilas del Sur. Y tienen contactos en todo el continente. Ella te puede ayudar. ¿Sabes qué pasa? Que a donde vaya a hacer ese puto análisis, siempre van a estar los González rompiéndome las pelotas como me la están rompiendo ahora. Pero yo soy un angelito capaz de convencer a cualquiera. La verdad que sí. Sos un angelito encantado, ¿sabes? No, pará. En serio, ya te dije. Para poder confiar en vos, necesito saber que vos sos quien yo me imagino que sos. ¿Sabes qué? Me encantás. Mucho, mucho, mucho. Toma. ¿Sos brava? Sí. ¿Cómo que no conoces a Mariana de Austria? ¿Cómo que no conoces a Mariana de Austria? ¿No la conoces? No, no la conozco. Justo vos que te llamás Mariana. Mariana de Austria era hija de Fernando III de Alemania y de la infanta Mariana de España, que a su vez era hija del rey Felipe III de España. ¿Vos tenés primos? No, no sé. ¿Cómo no sabes si tenés o no tenés primos? ¿Cómo que no sabes si tenés o no tenés primos? No lo sé. ¿Por qué me estás preguntando eso? No entiendo. Bueno, porque a Mariana la comprometieron con su primo desde muy chica, con el príncipe Bartasol Carlos, el príncipe de Asturias. Sí, pero yo no tengo nada que ver con mi primo. No me acabas de decir que no sabés si tenés o no tenés primos. Bueno, sí, pero incluso si tuviera no hubiese tenido relaciones con él. No entiendo. Me estás volviendo un poco loca. No, no. Mariana tampoco las tuvo. No. No, porque el primo se murió desde muy jovencito. Sí, sí. Entonces el rey Felipe IV de España, que había envidiado a su primera esposa Isabel de Francia, se ofreció como esposo del archiduque austríaca. Sí. El rey Felipe IV de España. Sí. ¿Vos tenés primos? Ah, no sé. Hola. Hola. ¿La doctora Iturriós? Sí. Necesito hablar con vos. Bueno, un segundito, ¿eh? Sí. ¿Venís? Le tengo que hacer el laburo genealógico. Le va a servir como mapa. Un segundo, venís. No, se llama Mariana. No está bien. Esta chica no está nada bien. Se tiene... Mariana. Mariana, Mariana de... Mariana. Ir arriba. Yo también quiero ir arriba. Qué lindo, compadre. Arriba, da. Pero vos estás loca, Mariana. ¿Cómo hiciste eso? Pero, ¿cómo? ¿Vos no sabés en qué país vivís? ¿No te enseñaron en la escuela de historia reciente? Es peligrosísimo lo que hiciste. No vine acá a ser juzgada por vos. Perdón. Bueno. Cuantos más miembros de la familia haya, la certeza es mayor. Ahora, yo me pregunto por qué no hay nadie de parte del padre. ¿Qué pasa? ¿No será que no están de acuerdo? No me pongas a prueba. Te explico cómo. Desde la familia del padre no sabemos nada. Yo recuerdo haber visto a mi tía con su novio. Pero era muy chica. Estaban clandestinos ellos, ¿entendés? No sé, ¿te alcanza con saber que la vieron embarazada? Con que la escucharon gritar en esa maternidad de mierda de Campo de Mayo cuando estaba pariendo. Parece que no paraba de putearlos cuando se llevaban a su hijo. Ya le quería poner Camilo. Pero a mi bobe no le hubiera gustado nada de ese nombre. Yo estoy segura de que Marcos es mi primo. Tenemos los mismos ojos. Perdóname, Mariana, pero hay millones de personas en el mundo que tienen ojos celestes. No es una causa suficiente para quebrar los procedimientos habituales, que en este caso son... Bueno, que mi abuela se esté por morir, ¿te parece una buena razón para cambiar las reglas? Pero... Además conseguí un testimonio que no está en el juicio. Yo sé que él es mi primo. Está bien. Vamos a hacer una cosa, mi papá. ¿Está bien? ¿Ya te pusiste de parte de ella, Carmen? ¿Ya está? ¿Se pusieron a pensar lo que nos puede pasar si hacemos algo así? ¿Nos pueden valer el laboratorio? ¿Le pueden poner una bomba? ¿Nos pueden matar? ¿Vos te das cuenta al riesgo al que estás expuesta? Ya no tienen esa logística. Ah, no. ¿Vos te olvidaste de Julio López? Yo tengo miedo. Yo tengo una familia, tengo hijos, tengo un marido... Sí, yo entiendo lo que vos decís, pero créeme, Marcos no es una persona violenta. Y además es la última persona en el mundo que le conviene que esto se sepa. Porque su padre, bueno, su apropiador, no se puede enterar. ¿Qué pasa si no le gusta el resultado? ¿Vos no sabés cómo se pone la gente acá cuando no le gusta el resultado? Creo que acá la pregunta es... ¿Qué hubieran hecho los viejos en nuestro lugar? ¿Eh? ¿Qué bien la haces, Carmen? Me cagaste. Lo que les quiero decir es que una vez que tengan el resultado va inmediatamente a la justicia. Inmediatamente. ¿Me entendiste? ¿Qué? Lo que Marcos no sabe es que mi abuela es judía. O sea que su posible madre también. Ah, bueno. Bingo. Lo único que falta es que el padre sea negro. No, perdón. Fue un mal chiste. Escuchame, necesitamos apoyo profesional. Yo te voy a dar el teléfono de un terapeuta. Vos, si querés que esto avance, lo tenés que llamar. Bueno. ¿Eh? Hay una cosita más que necesito que sepas. Yo para que él se quede tranquilo y venga a hacerse el examen le dije que vos sos mi tía. Y también le dije que sos nazi. Lucho. ¿Sí? ¿Cómo estoy? A ver. Impecable. A ver, mírame. Espero nunca tener que cruzarme con una nazi como vos. Ché. ¿Y esto qué hacemos? Ay, tenés razón. Sí, con cuidado. Mirá, qué suerte que te diste cuenta. Y llévalo al baño. Eh, no. Mejor llévalo a lo de bus. No llévalo a lo de bus. Bueno, ¿y me puedo quedar arriba yo? Sí. Porque la verdad la mina era compañera de mi mamá y no, no sé. No quiero quedar arriba. Si la busque no baje. Sí, dale, dale. Bueno. Bueno, yo ya estoy listo. Así que me voy a ir. ¿Me desean suerte? Pídense. Suerte. Gracias. Bueno, yo así, ¿eh? Pareces una azafata. No, no, sin el paño. Sin el paño. Ay, Dios mío. Vos por fin te vestís bien, Carmen. Es la primera vez que te veo bien vestida. Ay, Dios mío. Todo porque es todo tuyo. No. Ay. Mariana, vos estás segura, ¿no? Que esta gente es seria de confianza. Sí. Sí, no es momento para dudar ahora. Yo no confío en los vascos. Son terroristas. No digas, boludeces. ¿De dónde te pensás que viene el apellido Páez Valente? No sé. Buen día. ¿Qué tal? Marcos. Carmen. Mariana, ¿nos podés esperar afuera? Sí. Puede cubrirse los brazos. Solamente le voy a pinchar un dedo. No estoy bien así. Extienda, por favor, la mano. ¿Qué tal? Gracias. Mariana. Muy bien. A ver, el dedito. ¿Cuál? Este. Ah, este acá. ¿Qué tal? Ahí estamos. A ver. Parece mentira que una gota tan, tan chiquitita. No se imagina todo lo que se puede leer ahí. ¿Sí? Se podría llegar a Polonia y mucho más. ¿Usted lo conoce? ¿A quién? ¿A mi nieto? ¿A mi nieto? Discúlpeme, Sara. Sí. Pero como usted dice, es mejor esperar los resultados antes de hablar de nieto. Esperar. Esperar. Suena como no, como a no hacer nada. ¿Le puedo contar un secreto? Claro. Seré una tumba. Porque me falta muy poquito. Mire. Esta semana me publicaron una de mis historietas en esta revista. Ay, pero qué bien. Estoy en las mismas páginas de tipos que para mí son unos genios. No se imagina todo lo que esperé para que me publiquen. Y así todo no me animé a firmar con mi propio nombre. Y bueno, pero eso también es un aprendizaje. Hay que esperar. Hay que esperar y tener paciencia sobre todo. Ahora sí que vas a tener paciencia de verdad. Porque te voy a ir a preparar un té. A ver, a ver un poquito levantarme. A ver. Ay, estamos. Estoy como en el túnel del tiempo. Te vi entrar así como la primera vez. Dios mío. Suéltame el pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Ya empezamos con los lugares comunes, doctor? Sabés que soy de los que piensan que los lugares comunes son los mejores lugares. Es verdad. Me había olvidado. ¿Qué querés tomar? ¿Por qué estás tú con vos? Sabés que te cité porque quería verte urgente porque te quiero hacer una consulta. Estuve observando a mi sobrino, a Tadeo. Estoy casi segura que podría llegar a tener lo mismo que mi hermano. ¿Lo estuviste observando o lo estuviste estudiando? Y esa pregunta, ¿qué más da? Sí. Si esto fuera así, me haría avanzar un montón en la investigación que estoy llevando adelante acerca de si existe o no algún elemento genético. ¿Te acordás la...? Entonces lo estás investigando. A mi hermano sí, a mi sobrino todavía no. Pero tomé algunas notas que quiero que veas sobre algunos patrones de conducta en común. Me encantaría que las vieras. No, decime la verdad. ¿Vos supiste alguna vez de un cirujano, por más bueno que sea, que haya operado a su propia madre o a su propio hijo? No, se vio en otro lugar común. En Casa Herrero, cuchillo de palo. Hablando en serio. Y esa investigación es una obsesión. Espera, no saques conclusiones apresuradas. Dejame hablar, escúchame. No, escúchame vos a mí. Estás demasiado involucrada afectivamente. Y no vas a poder sacar ninguna conclusión objetiva. Además, sabés muy bien que para que te dé mi opinión sobre Tadeo, lo tengo que ver en mi consultorio en persona. Bueno. Quizás no me haría mal un poquito de ayuda. Estoy viendo a la Elena. Me está volviendo loca, no sabes. Peor que antes. Y encima, no te imaginas la gente que cae en el laboratorio. O sea que volviste a tu viejo amor. Ajá. Ojalá pudiera decirlo en plural. Pero los viejos amores no son amores. Qué sé yo, Román. Es mi hermano. El mundo es tan hostil. No puedo hacer como que estoy sola en el mundo. Sobre todo porque no estoy sola. ¿Cómo estás con lo de la muerte de tus viejos? Ay, qué lindo es. Ay. Ay, qué sé yo, señor. Ya soy una mujer grande. No puedo estar llorando por los rincones por la muerte de mi mamá. Pero no te voy a decir que no la extraño. Le preguntaría tantas cosas. ¿Sabes que hace poco nos enteramos que alguien le decía querida porota? ¿Cómo es eso? Salió en un aviso fúnebre. Parece que todo el mundo tiene algo que ocultar. ¿Y vos? ¿Seguís con esa chica por la que me dejaste? No. Entonces te podrías dar una vuelta por este pasado que te añora. No, señor retroceder, jamás. Pero un vaso de agua no se le niega a nadie. Menos mal que era yo de los lugares comunes, ¿no? No le vengo, ¿eh? Hola, sí. ¿Te habla Mariana, la nieta de Sara Basserman, otra vez? Sí, sigue mal. Sí, también no entiendo qué dice con confortarla. Confortarla es lo que hago. ¿Qué es decir? Yo necesito que me dé una respuesta concreta. ¿Va a venir o no va a venir? Bueno, bueno, ahora lo llamo. Hola. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a venir a la reunión de esta noche? Eh, no, 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 no puedo. ¿Cómo estás? Bien. No sé, te vi tan, tan segura y tan convencida, viste, que bueno. Sí, pero no, no, no puedo pensar en eso ahora. No tengas miedo. Lo que hiciste fue, en honor a la verdad. ¿Vos tampoco vas a ir? No, no, no voy a ir. Bueno, eh, hablemos mañana. Más tranquilos. ¿Vos? Podés confiar en mí. Yo estoy... Yo estoy para vos siempre. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Vos sos muy celoso. Es bueno. Si me das motivos. Yo te doy motivos, no me digas. ¿Y vamos a almorzar? ¿No habíamos pedido otra cosa, ir a otro lado? ¿Te acuerdas? Sí, pero podemos almorzar tirados en la cama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Sí? ¿Y a dónde? No sé, ¿dónde vos me deseas ir? Tarde. ¿Pero seguro? ¿Cómo andás? Bien. Hoy me desperté sintiéndome poderosísima. ¡Qué bueno! ¿Alguna razón en particular? Puede ser porque soñé con mi viejo. Que me decía... ¡Bien, Carmencita! ¡Bien! Un poco infantil lo mío, ¿no? ¿Por qué? Una linda visita. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿No me vas a contar nada? ¿Estás bien? Sí. ¿Nada más? No es ni la fuerza... ni la técnica. Sino... saber soltar. Te vas a reír, pero lo que más me cuesta... es soltar. Te pones demasiado críptica a veces, Cócolo. ¿Quién no tiene miedo a equivocarse, no? ¿Me dejas que te ayude? A ver... Respirá. Eso. Concentrate en la respiración. No me es fácil concentrarme teniéndote tan cerca. Dale, hacerme caso. Respirar está muy bien. Pero no alcanza, ¿eh? A veces hay que hacer. Si supiera qué hacer... te juro que lo haría. ¡Ah! 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 ¿Y? Mira... La coincidencia entre Marcos Páez... Bueno, Marcos... y Sara González es contundente. Yo me pregunto cómo podrá reaccionar un nazi... al enterarse que su madre era judía. Que él es judío. Porque según la religión son judíos los que nacen de madre judía. Sí, pero diga lo que diga la religión. Ese chico no se va a convertir un día para el otro. Bueno, pero esto es como una... una reparación, ¿no? Lo que hay que... pensar es qué hacemos con las muestras. Yo no las dejaría en cualquier lugar. Bueno, dámelas. Acá. Ay... ¿Sabés dónde están las llaves? No sabía que había una caja fuerte. Mucho menos voy a saber dónde están las llaves. Este lugar tiene más secretos de los que parece. Y ninguna seguridad. ¿Te ha puesto el almuerzo? Que las llaves están en el lugar más obvio. Hecho. Busca acá. No, acá no está. Nada por acá. Por acá tampoco, pero qué raro. ¿Sabés qué? Elenita. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Vos ves? A mí me hubiese encantado tener uno también. Bueno, pero... Pero vos me tenías a mí, tenías mi casa, tenías los amigos de tu papá para preguntar, ¿no? ¿Eh? En cambio, tu... tu primo no tiene nada. Nada. Soy yo. ¿Ves? 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 ¿Ves que tú también lo hiciste? Este no se lo vamos a dar. ¿Pero por qué? No, queda acá este. Por no perder documentos como este, a los nietos de la asociación se les ocurrió hacer un archivo biográfico. Rosita me lo trajo. ¿Qué, le contaste? No. Solo le dije que quería estar segura de que no faltara nada. Porque la que va a faltar soy yo. No digas para abajo, ¿eh? ¿Y esto? Qué linda. Y las flores, siempre había un jarrón de flores, ¿eh? Sí, ¿no? Tres, mirá. No me acuerdo, no me acuerdo qué día fue ese, que estaban tantas flores. Pero que alguien las había regalado. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Qué haces, Carmen? ¿Hay alguna novedad? Ajá. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Chau. ¡Move! Bueno, llama a vos. Mejor llama a vos. O por ahí tenemos que ir personalmente. O por ahí tenemos que llamar primero al Banco Nacional de Datos Genéticos. O a abuelas. ¿Qué haces? Pido ayuda. ¿Hablaste con Román? Sí. Se fue con Luciano a ver a Marcos. Yo no me animé. Acordate que soy nazi. Tenés razón, qué boluda. Llamo al Banco de Datos. Dale. Sí. Habla la doctora Eleni Turriós del Laboratorio de Biología Molecular Genumán. Queremos pasarles una información urgente. Ataque. 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 ¡Eso va a ver dos! ¡Eso va a ver dos! Ataque. Ataque. ¡Atacen! Vení. 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 ¡Ssh! 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 Vení. ¡Ssh! ¡Vení! Vení. Vení. Ahora. ¡Sit! ¡Sit! Ahí. ¡Atacen! ¡Má! ¡Me estás soñando! Bueno, soy un ser humano, Tadeo. Aunque no te lo parezca, soy un ser humano. ¿Papá llamó? Uy. Me recolgué. Llamó hace bastante. Pero no te pidió por mí. ¿Qué dijo? Dijo que vayas directamente al restaurante de la reunión. Estaba retrasado en el trabajo y no llegaba a buscarte. Vos te das cuenta, ¿no? Me tenés que decir las cosas antes. Estoy atrasadísima ahora, querido. ¿Qué carajo estás haciendo, Marcos? ¿Qué mierda te importa? Yo no te tengo que dar explicaciones a vos. Vos me las tenés que dar a mí. Porque no sos mi papá. ¡Sos un apropiador, hijo de puta! ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te dijo semejante infamia? ¿Eh? ¿Cómo pudiste creerle? Fui a hacerme una ADN, ¿sabés? Fui a hacerlo para salvar tu nombre. A ver, decime una cosa. ¿Desde cuándo se le crea el enemigo? ¿Vos acaso no sabés quiénes son los que manejan esos datos? ¡Qué carajo es mi papá, hijo de puta! ¿Fuiste vos el que se violó a esa chica? ¿Fuiste vos? Porque si fuiste vos te quiero decir que te violaste una judía de mierda. ¿Qué estás diciendo, infeliz? ¿De qué mierda estás hablando? ¡Me paré una judía! ¡Hija de otra judía! No, Marcos. Marcos, no te vayas. ¡Marcos! ¿Decidiste lo que vas a hacer? No sé a qué te referís. Me refiero al laboratorio, Carmen. ¿Te vas? ¿Te quedás? ¿Pero ahora no está Ana? ¿No te alcanza con ellos dos? ¿Ponés una cara cada vez que hablas de Ana? ¿Hay algo que no me contás de esa chica? Bueno. No te puedo creer, Carmen. No tenés límite, querida. Por favor. Bueno, pero ya es mayor de edad. Además, no quiero hablar de mi pasado. Quiero hablar de mi presente y de mi futuro. Está bien. Quiero leerte esto. Luis Páez Valente, ex personal civil del Ejército durante la dictadura militar y apropiador de un bebé nacido durante el cautiverio de su madre, quedó detenido. En su confesión, involucró al ex coronel del Ejército Severino Villar como el entregador del bebé nacido en el Centro Clandestino de Detención, Campo de Mayo. Qué impresionante. Choque. Choque. Salud. Salud. ¿Me decís cómo me voy ahora de acá? ¿Me estás hablando en serio? ¿Somos un equipo? Bueno, entonces vamos a brindar mucho mejor, no simbólicamente. Con un licorcito que tengo acá. El secreto mejor guardado de la vieja. Escúchame, hablemos del futuro, antes de que te emborraches. Vos no tenés la misma cultura alcohólica que la vieja, dame. Está bien. Juntas. El futuro es mucho más promisorio. Salud. Pará. Pero acordamos tener casos pro bono. Está bien. Pero negociemos la remodelación, ¿eh? Pero no de laboratorio. Muy bien. Salud. Ok. Sí. Hola. ¿Vieron esto? Sí. Sí, sí, lo vimos. ¿Estás contenta? Bueno, bueno. Ahora estábamos hablando nosotras dos de una conversación de hermana. Dale, ¿por qué te vas? ¿Qué te hace en la serie, nena? Dale, salí, en serio. Ay, nena. No son serias. ¿Qué atrevista que es mi hija? Dios mío. ¿Sabés que corre un sueño? ¡Laboratorio! Hola, Mariana. Buena. Ana Orozco, soy con... Sí. Lo siento mucho. No te preocupes, quedate tranquila, yo les aviso. Te mando un beso. No. La van a enterrar en la tablada. Espera. Marco. Soy Mariana, no me cortes, por favor. Si no querés hablar conmigo, no digas nada, pero te pido que no cortes, por favor. Escuchame. ¿Sabés que cuando, cuando era chica, siempre esperaba que vinieras a mi casa a jugar conmigo? Y pensaba que juguetes te iba a prestar y otros los escondía, porque no quería que los tocaras, por si te llegaban a encontrar. Fue muy lindo vivir con la abuela. Pero la verdad es que siempre esperé que vinieras, que viniera un chico a la casa. Era raro vivir con una señora tan grande, que le tenía miedo a todo. Hasta las cosas más tontas, como treparte un árbol. Me daba una bronca bárbara tener que ser siempre yo la que tuviera que entender todo. O sea, ¿qué culpa tenía yo de que los dos hijos de la abuela hubieran desaparecidos? Digo... Digo eso, y ya sé ahora, ya sé que lo voy a extrañar muchísimo. Marco, yo te... te quiero agradecer, o sea... Porque ella murió contenta, ¿sabés? ¿Sabés qué? Se quiso levantar para amasarte unos quijales. Igual, si vos un día los quisieras probar, yo te los... Yo te los puedo preparar, porque me dejó la receta. En realidad es un... es un... Un secreto familiar, pero... A vos te lo puedo contar. Mira, yo... Yo sé que te dije un montón de mentiras. Pero te juro que Metallica me gusta, ¿eh? No sé, en serio. La abuela odiaba esa música, pero... Hasta mañana que la despidamos en el cementerio es lo único que me va a hacer compañía. Bueno, este es mi número. Cuando quieras me llamas. Yo, Marco. Pero no sé puedo dar cuenta a mi... No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!